La Fiscalía de Perú anunció el viernes que una investigación forense consideró fraude el supuesto origen extraterrestre de las momias de Nazca, que fueron exhibidas en el Congreso de México por un diputado oficialista. Según Estrada, ni siquiera eran momias lo que se exhibió en el Congreso de México en septiembre de 2023, sino que tras la investigación de tres meses se determinó que fueron armadas con huesos de animales con pegamento. La Fiscalía peruana llegó a esa conclusión tras analizar dos supuestas momias muy semejantes que fueron incautadas en octubre pasado en el Aeropuerto Internacional de Lima antes de ser enviadas a México. Los supuestos restos de color gris de 60 centímetros de altura estaban vestidos con trajes multicolores, como si fueran dos muñecas. Las autoridades aduaneras sospecharon que podían tener origen prehispánico y podría tratarse de un caso de tráfico de patrimonio cultural. Ambas son muy similares a las dos exhibidas en pequeños sarcófagos en el Congreso mexicano por el ufólogo y comunicador mexicano Jaime Maussan, que sostuvo que los cuerpos fueron supuestamente hallados en 2017, entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca, al sur de Perú, y aseguró que según análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. La historia se remonta a 2017, cuando funcionarios de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde se ubica Nazca, anunciaron haber hallado los cuerpos, en medio de imputaciones de haber alterado los restos para presentarlos como alienígenas.